¿Con todo lo que se le ocurría? ¿Tú eres? Estaba equivocado. Lo mejor de estar muerto es arriba acá. Todos vamos a morir. Es mejor hacerlo, haciendo lo que hemos. Cuando eres joven, te deje casi y hacia todas estas malas decisiones y materiales, en el caso de los santos, 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 Este es el pueblo, la gente buena viviendo Haciendo lo suyo Tienes a los cuatro generales Desgraciados Gente que es muy mala Gracias